Para realizar la carga de seguimiento, debemos abrir un navegador web, en la barra de direcciones escribimos imus.microsoft.com, damos enter, nos solicitará que iniciación, para esto requerimos la cuenta de correo institucional, ingresamos en dirección de correo y damos clic en siguiente, continuamos a solicitar a la contraseña, y damos clic en iniciar sesión, nos preguntará si quieres mantener la sesión cerrada, en caso de usar un equipo público, marque no volver a mostrar y después en no. Si el correo y la contraseña son válidos, abrirá Teams, ahí buscamos equipos, y buscamos el equipo correspondiente al área, del lado derecho, colocamos la pestaña archivos, ahí encontraremos una carpeta correspondiente al ciclo, damos clic para que se abra, y se mostrarán las carpetas correspondientes a cada asignatura. Creemos una carpeta, y allí creamos tu carpeta. utilizando el nombre del imbe, y damos clic en crear, hacemos clic en la carpeta, y para subir los archivos correspondientes a la evidencia, damos clic en el comando cargar, y escogemos archivos, ubicamos los archivos que vamos a subir, podemos seleccionar uno o varios, y damos clic en el botón abrir, y de esta forma se carga la evidencia de seguimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!